Un gran grupo de Llanaburco de Cantón Moche. Un agradecimiento a mis compadres que están aquí presentes y a todo el grupo. Muchísimas gracias por este gran aprecio, por este cariño que nos están haciendo deleitar esta tarde y noche. Si bien es cierto, Patricio solamente ha venido a pasar unas par de horas porque él ya más luego se va a la ciudad de Baños. Para allá pues mañana salir a Guayaquil o a Quito creo que se va. Y él va a despedir ya más de noche con nosotros. Va a quedar ese vacío inmenso ya que nosotros como familia acá pues lo extrañamos sinceramente. Son muchos años que él está pues en los Estados Unidos y ya en California. Y por lo menos cuando viene hay ese aprecio, ese acogimiento de la familia. Yo, Patricio, pues estoy muy agradecido por tu comportamiento con la familia. Hoy en la tarde tuvimos el aprecio de visitar a la gente pobre que existe aquí en el lugar. Este es el caserío de la esperanza de la parroquia Montalvo. Y tú has manifestado a la gente pobre dejando un granito de arena. Qué feliz me siento como presidente del caserío de la Junta Promejoras, que lo soy. Qué felicidad nos hemos sentido porque no solamente somos los quienes estamos al frente, sino queda bien todo el pueblo, el caserío. Muchísimas gracias que Diosito te ayude, Patricio. Que Diosito te bendiga en tus caminos, en tus viajes. Y ojalá tengas un pronto retorno para acá nuevamente al Ecuador. También quiero compartir un cariño que lo ha traído, pues, Patricio, un whiskycito. Vamos a servirnos. A nombre tuyo, Patricio, que Dios les pague. Muchísimas gracias y un agradecimiento más al grupo musical. Que Dios les pague. Gracias. Gracias.